Hola gente de YouTube, ¿cómo estamos? Parte 2 de Shroud Vamos a construir Vamos a construir Ay, que lo he liado ¿Por qué me sale... El iconito ese arriba a la derecha? No lo entiendo ¿Y yo? ¡No! ¡Mierda! ¡Ah! ¡Uh! ¡No se pierda en materiales! ¡Genial! Vale ¿Y si ahora yo quiero... ¡No! Se me ha roto el suelo Cambia categoría... Vale ¿Cómo lo elijo? ¿Y cierro esto? O sea, ¿cómo quito esto de aquí? No sé si me explico A mí me voy yo una cantera entera de mont... ¡Vamos! Gente, ¿cómo hago que el menú no se vea? Pero si voy a lo que quiero construir ¿O no se puede hacer eso? Vamos a construir esto así y ya está Vale Vamos a hacerlo en la base ¡No te muevas, cabrón! Espérate, que lo he liado ¿Cómo eliminar? No quería eliminar ese, pero vale ¡Joder! ¿Quiere eliminar? ¡Ah! Que no hay en medio Vale, soy imbécil Vale, ahí estamos ¡Ahí estamos! Tenemos una base ¿Alguien me dice cómo quito el menú? Pero dejo puesto esto para construir Vale, pues decía contra las llamas Dejar a... Deshacer acción de construcción O sea, no sé si me explico ¿Cómo... ¿Cómo elijo, pero quito el...? ¡Oh, Dios mío! Bien, no estoy viendo juego en survival La verdad es que está muy guapo, ¿eh? Vale, de momento Tenemos un 2x2 Que no sé cómo de efectivo Será un 2x2 ¿Nadie sabe la respuesta a mi pregunta? Terminar ¿No es con la rueda del ratón? A ver Yo hago así Y con la rueda subo y bajo ¿Cómo elijo dentro de aquí? Con los números Con los números elijo ¿Por qué me sale un...? Hostia, pero qué mal, ¿no? ¿Y cómo sé cuánto...? 120 Me pide 120 Hombre, entiendo que no lo habéis jugado Pero a lo mejor lo habéis visto Por eso preguntaba ¿Esto qué es? Aparte no veo los nombres Tejado Marco de puerta Vale Columna Pasamos la de Minecraft La de... ¿Hay gravedad? ¿Hay gravedad? ¿Algo Porque haya muchas cosas... Mucho peso Esto no me está gustando Tío, esto no entiendo No tengo ni idea Bueno, podemos comprobarlo fácil A ver Ah, con alterna Vale, vale, vale Esto es lo que yo quería hacer Ahora sí Vale Si yo pongo... Dos metros Ahí Si yo pongo esto aquí Y ahora encima pongo... Esto Y quito lo de abajo ¿Cómo se...? ¿Cómo...? Elimina No hay gravedad Confirmamos No hay gravedad, gente ¿Tengo que elegir la cosa exacta Para quitarla? ¿Qué rollo, no? No Vale, no hay gravedad, chicos Es bueno saberlo O sea, que las columnas son solamente para poner bonito, ¿no? Ok Ok Vale Uy, debería de hacer más bloques, entonces ¿Queréis reparar? Bloque de piedra en bruto Vale Entonces Ahora Me pongo el martillo Menú de construcción Alterna ¿Cómo de grande me hago? Vamos a poner que yo entro por aquí ¿No? Tenemos ahí una salida A algo Que no sé qué es Huevo en la entrada Por aquí Aquí tenemos El... Hostia Ya podré haber construido esto Claro Por un momento ¿Se puede rellenar el hueco? Terreno ¿Ah, sí? Ah, pero me pide Un momento A ver, a ver ¡Anda! Bien, bien, bien Me gusta No, pero no te sientes Imbécil Eh... Un momento Hostia Aquí no hay lo de Estabilizar Va Oye, ¿y de dónde saco el polvo? Bueno, vamos Espérate Aquí lo que necesitamos es farmear Por lo que estoy viendo Bueno, no pasa nada Tengo un pico Necesito piedra Piedra Cosecha Cosecha Piedra Piedra Vale Eh... Ay, Dios mío Ay, qué chulo Vale, vale Vale, vale Le voy pillando Le voy pillando el truco Hostia Que me puedo cargar Lo que quiera Qué épico Esto es... Aquí, aquí va Aquí hay trabajo, eh Aquí podemos hacer cositas Gente Aquí se pueden hacer cositas Vale 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 Más piedra Vale Más piedra ¿Cuántas piedras tenemos? 55 Vale Vamos a recoger toda la piedra que hay alrededor de la base Y así nos ponemos ahora a tope A fabricar Bueno, aunque se supone que es la base inicial Tampoco habría que esmerarnos tanto, ¿eh? No sé cómo lo veis ¡Ay! ¿Y este qué lo ha pasado? No, mamá Mochila llena, mi cago Mira el terreno ¡Ay! Me caí El que te dice terreno Mira en terreno El que te dice terreno Un momento Me he perdido Mira en terreno Bloque de madera No ¿Cómo consigo...? O sea, mi pregunta era ¿Cómo consigo polvo? Material del terreno Equipado Vale ¿Pero cómo fabrico el polvo? O sea, ¿de dónde sale el polvo? De construir Excavando Puede ser Puede ser, ¿eh? Joder, qué mal está hecho esto, tú No me jodas que dejáis un hueco Hostia, qué épico, tú Vale, entonces Si yo me voy A picar por aquí Puedo picar lo que quiera Escombro ¿Y esto me vale de algo? Mochila llena ¿De qué? ¿De escombro? ¿O de qué? A ver, tenemos un problema de mochila, gente Un segundo Necesito un cofre ¿Hay cofre? Vamos a ver si puedo fabricar un cofre Bloques Comodidad Iluminación Puertas Ventanas Almacenamiento Necesitamos cuerdas Mierda Puedo hacer cuerdas Puedo fabricar un gancho Necesitamos cuerdas Chimenea Puertas Ventanas Andamio Vale, vale, vale Creación manual Cuerda Puedo hacer cuerdas Bien Y ahora Me vengo aquí Y me hago un cofre Construir Tenemos un cofre, gente Va, poco a poco Poco a poco Eh, cofre Lo vamos a poner Tres Vale, vamos a poner un cofre aquí al lado de la mesa Lo que no sé es para dónde tiene que mirar el cofre ¿Está en el aire o está...? Yo Ahí Ah... Cofre ¡Oh! Maravilloso Vale, vamos a soltar ¿Hay alguna forma de arrastrar? Aquí Eh, movimiento rápido Mayúscula Clic izquierdo Espectacular Vale, toda esta mierda Vamos a dejarla aquí No Eh... Los trozos de metal me los voy a quedar Troncos de madera La resina La seta El elixir La flor Vale, 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 vale Me gusta, me gusta, me gusta Mmm... Ahora tenemos sitio Tenemos sitio para maniobra Creo que puedes hacer acciones de construcción Dentro de la base Y te arrepientes Pone con la I ¿Cómo? Con la I No sé qué es de esa acción de construcción Porque estoy dando pero no hace nada No sé qué Vale, a ver Que yo estaba aquí mirando esto No pasa nada, no pasa nada Me voy apañando, me voy apañando A ver Yo estaba aquí Escombro Polvo Ah, mira No queréis polvo Esto no lo pica ¿Por qué no pica esto? Piedra de Siles Ah, esto es Silex Ok ¿Me interesa esto? Puede que sí Roca pequeña y suave Por su cabeza está chispa Se le ha asociado con la llama desde entonces Vale ¿Me sirve? Ya hemos cogido Piedra Escombro Y polvo Vale, 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 vale Dale ahí al pico Vale, por lo que veo Hay cosas que no se pueden romper ¿No? O sí ¿Puedo romper la pared? No, la pared ni la está rompiendo Vale Me gusta, me gusta lo que veo Oye, ¿y esta neblina se puede limpiar de alguna forma? Eh, ¿lo estoy rompiendo? Ya veis Que puedes romper las cosas Claro, pero eso hay de algo Ah, coño, aquí hay una cueva, tú Espérate Cuidado Que a lo mejor sí que podemos Pilla por la orilla Venga, crack Espada ¿O lo que? Eh, eh, que me muero, que me muero Ah Socorro Vale, arreglao No, me sigo muriendo Ahora, arreglao Espada ¿Dónde está la espada? Que no la veo Aquí Once de daño Siente durabilidad ¿Y qué diferencia hay? ¿Hace daño al velo? ¿Puede ser eso? A ver ¡Ven aquí! ¡Vamos a hablar! ¡Uy! ¡Casi eso! Toma He hecho un bloqueo perfecto, tú Espada corta oxidada Vale, ¿pero esto de velo qué es? ¿Que le hago daño a algo o qué? Buscar Me lo llevo Bueno, nosotros seguimos a lo nuestro ¿Aquí qué hay? ¡Muere! Hola, Fran Black ¿Qué tal? Esto es un buen silencio Que se quite la piedra ¿No veo un pijo? Arregla Oh, un cofre Una venda Vale Libro antiguo Pa' aburrir Se puede romper el cofre No Cuatro de daño Dieciocho ¡Muere, cofre! ¡Muere! Bloque de sobrecimiento Bloque de sobrecimiento De mil De milesio De miselio Espérate, que más ogo tú Vamos a salir un momento de aquí Está dando así un aire raro Vale Sí, 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 sí Tranquilo, tranquilo Está controlado Estamos a tope Estamos a tope Me siento un momento Recuperamos Vale A ver ¿Qué coño es eso de ahí abajo? Que lo mismo Merece la pena A ver No hay más nada, ¿no? Que pueda coger Esto hemos dicho Que no es para romper, ¿no? Ah, sí ¡Micelio! Ah, mira Oye, pero esto es maravilloso, ¿no? Oye, a lo mejor hay algo por aquí Ah Ah Micelios Micelios de setas Que han estado subiendo Las propiedades de México Podrá tener aplicaciones químicas Ojo No sé ni qué estoy picando ¿Puedo colarme por aquí? Sí Oh, oh ¡La cagué! Lo mismo Uf Vale Qué susto Vale Y el micelio este Oye, pero Me puede hacer una cueva, ¿no? El micelio mucho mejor que la melcromina Mucho mejor que la melcromina Vale, pero mi duda, ¿qué era? ¿El velo este ¿Habrá alguna forma de limpiarlo? Porque a lo mejor hay A lo mejor hay una especie Como de corazón del velo O algo así No sé si me explico Bueno, íbamos viendo, íbamos viendo De momento tenemos más piedra ¿Dónde está mi casa? Aquí, bueno, mi casa Me ha entrado ahí, ¿no? Ahí, polvo Está por aquí, deja un hueco Espectacular Oye, qué chulo esto, ¿no? Vale, entonces Estoy pensando, ¿eh? ¿Cómo podemos hacer la base este inicial? Nada, la hacemos aquí de tranqui Una cosa suave y a correr Vale Ahí Aunque me gustaría rellenar eso, ¿eh? Que la he liado aquí un poco Con la tontería Me gustaría Eh, bloque de piedra en bruto ¿Pero esto qué es? Ah, ah, ah Esto es una losa Coño Vale Ah, maravilloso Vale, vamos a rellenar esto Me he quedado sin polvo Bueno, poco a poco lo vamos rellenando un poco Y entonces Ahora sí Ahora sí puedo poner aquí Vale 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 Bien, ¿no? Vamos a suponer que entramos por aquí Entonces Bueno, ¿quién dice por aquí? Dice por aquí Yo creo que así vamos bien de momento, ¿no? De tres por dos O ya que estamos La hacemos más grande Sí Vale, ahora paredes A ver Dos Control Ah, no, pues tengo que hacer 500 Espérate Queda irreparado Bloque No, de micelio no De madera Ahí Dos o tres Con dos o tres bloques vamos bien Vale Y Vale De momento esto aquí Me gusta Ahora ¿Esto lo puedo mover? Recoger Vale Ahora Paredes Bien De madera en bruto Vale ¿Dónde ponemos la puerta? Aquí está la puerta La puerta La puerta la podemos poner aquí ¿Cómo se rotar? Girando Girando 90 grados Gracias ¿Cómo se cae dentro y que fuera? Es lo mismo, ¿no? Vale O pongo la puerta en el centro Mejor en el centro Mejor en el centro, ¿no? Vale No tengo yo muy claro Que esto sea lo que queremos Pero Ok Formas Y una puerta ¿Cómo la hago? Tendré que hacer un Marco de puerta No, esto no creo que sea Era esa de trabajo Vale Rodeando a la hoguera Me gusta Vale Elimina Elimina Me gusta lo que dice Hostia, hay que rellenar otra vez el suelo Tú Me cago en Bueno No hace falta tampoco Sí, sí, hace falta Ah, pero esto gasta piedra No, no quiero ser un suelo de piedra Vale Eh, puedo construir A ver Ahí Mola Vale Esto aquí ¿Se puede Se puede echar agua? ¿Puede hacer un foso? ¿Puedo ponerme un foso? Que no vale para nada Porque me está diciendo que no me atacan Pero oye ¿Y si me hago un foso? Estaría chido, eh Un foso Estaría muy chido un foso Bueno, ya iremos viendo más adelante Vamos de momento A poner esto aquí Vale Rampa empinada Girar Ah, pero no puedo Vale, vale, vale Estoy pensando Estoy pensando, eh Estoy pensando Yo entro por aquí Y ya está mi casa Así que Eso ahí Eso ahí Así está bien Vale Vale, ahora Pared Control Ahí Maderita Una ahí Otra ahí Ahí Nosotros Entramos por aquí Espectacular Vale La pared Hostia Esa esquina ahí No me mola, eh Bueno, ahora lo arreglaremos Ay, me dice lo que hay dentro Cuando la miro Uy, qué bueno Vale Vale Ahora Arreglado Vale Entonces Ahora Terminar Mesa de trabajo Espectacular Girar Vale La ponemos Por ejemplo Ahí en un lado Donde la tenemos Puesto, ¿no? O donde la ponemos Si aquí en un lado Me gusta Ahí Arreglado Crear y reparar Bloques de techo Comodidad Hoguera Puertas Puerta de madera ¿Y cómo hago la puerta? Puerta de madera tosca Puerta de madera Pero A puerta doble de madera Ah, ¿no se hace en la puerta de madera o qué? Es eso ¿No se hace en una puerta de madera? ¿Qué ha sido manual? No, manual No es Amacinamiento Planeador Gancho Cama Hoguera Iluminación Iluminación Puerta Ah, lo que quiero es la tosca entonces, ¿no? Vale, vamos a hacer una cuerda Vale Y ahora sí me puedo hacer la puerta de madera, ¿no? Puerta tosca Tronco Vale, tengo una puerta A ver Vamos Nada espectacular, ¿eh? Pff, hechísimo Vale Tenemos un edificio Tenemos un edificio Ahora Ahora Puedo construir más cosas, me ha dicho Camas Comodidad Hoguera Comodidad Sillas Bancos Iluminación Platos Vallas Vallas Mesa de madera tosca Mesa auxiliar de madera Mesita de noche de madera Vale, a ver Pensemos Esta es la planta baja Aquí no vamos a vivir, ¿no? O sí O sea, aquí es donde adoramos a la llama Mejorar Núcleo de velo Uno No puedo Ah, fortalecer la llama Resina Ajá Punto de habilidad Vale Vale Vale, déjame pensar ¿Me puedo poner? Vale Me gusta Esto es planta de arriba ya, ¿no? Entonces Puedo poner No, pero la base No tan ¿Puedo poner una base fina? No ¿Puedo poner una base fina? Sí Siete Techo Hombre, techo, techo no es Vamos a otra escalera ¿Esto qué es? Ah, vale A ver No Mierda A ver ¿Te puede? Ah, coño Claro, soy gilipollas Usa el ajuste Pero 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 ¡Ah! Esa, ¿eh? Vale Uy, pero esto es muy alto No tan alto no lo quiero Bueno, pero me sirve para mirar Entonces ¿Y yo? ¿Por qué no me deja ponerlo donde me salga? Ah, ah Eso es Eso es Eh, 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 eh Uf Un poco tosco esto, ¿eh? ¡Uah! ¡Uah! Vale Mejor ahí Mucho mejor ahí Y yo Porque esto juega conmigo Vale, me sirve Me sirve Vale, por fin Tenemos suelo, gente Bien No Me estás vacilando ¿Por qué la escalera no llega? Un momento ¿Me estás diciendo que esto no concuerda? Ah, sí, sí concuerda ¡Ah! ¡Ja, ja! Ahora sí Vale Mucho mejor así Vale, necesito unas vallas Voy a fabricar Una valla A ver cómo se ve Más que nada Para no caerme No creo que me interese Poner una valla, ¿no? No, aparte ocupa Muy pocos sitios Nah No me interesa vallas Eh... Vale Puedo destruirla Ah, la mierda Vale Entonces ¿Qué quiero? Quiero otra pared aquí arriba, ¿no? Bueno, vamos a hacer... Uy, se hace de noche Claro, la idea sería Mmm... Espérate Vale Me puedo alargar esto hasta aquí Y todo esto me... Para que no sea tan pequeño, ¿no? ¿O lo dejo así de pequeño? Vamos a dejarlo así de pequeño Luego ya si eso ampliamos A ver Segunda pared Cierra No, pero quiero media pared ¿Puedo poner media pared? Claro Así No, pero media pared va a ser una puta mierda Aparte esto cuenta si está dentro o está afuera, ¿no? Sí Frío No, pues venga Pues... Pues entera Vamos a poner una ventanita aquí Por ejemplo No sé si os parece Digo por si veis que es una casa de mierda Es normal Es porque mi capacidad creativa es nula, ¿vale chicos? No os asustéis ¿Puedo poner media valla? Aquí sí que quiero media valla No, no puedo, ¿no? Marco de puerta No, pero esta no No, no me deja Lo que quiero hacer no me deja A no ser Tío, pero ¿por qué no estoy viendo? Bloque de terreno único De techo único De pared único De pared dos por dos No entiendo esto ¿Eh? Anda Ah, pero solamente puede ser de... No, espérate, espérate Un momento Vale De techo único De pared único Esto es lo que quiero Esto es lo que... ¡Uy, qué buena! ¡Vamos! ¡Vamos! O sea, la idea Hacemos un balconcito Ya ves No Balconcito ha quitado cookie, ¿no? Me gusta Para ver el atardecer Claro Bueno, no sé si de aquí Se ve el atardecer Estamos orientados Hacia el este Debía salir eso Por el fondo, ¿no? Oye, pero está guay, ¿no? Bueno, o sea, lo más estoy haciendo una mierda Pero bueno Oye, me mola un montón la construcción en este juego, ¿eh? Podría literalmente hacer lo que me dé la gana ¿Qué pasa? Digo... A ver Lo que pasa es que esto queda más feo que su puta madre Pero bueno Ojo, ¿eh? Ojo, sargento Construtor Hechísimo Vale, vamos a poner una cama Eso se construía, ¿no? Vamos a construir una cama Cama Tengo una cama Estamos un poco más de compañía A ver, vamos a poner la cama Aquí arriba, ¿no? ¿Es que sí? Aquí, para, debajo de la Debajo de la De la ventana ¿No? Para tener ahí luz Pum, cama puesta Vale, ya podemos dormir, gente Vale, ¿qué más? Ventana Vamos a una ventana Vale, una ventana Marco de ventana y madera ¿Dónde está? Pum ¿Puedo abrirla? No Bueno, traigo una ventanita Me gusta el tragalú ese Una ventanita ¡Claro! Hostia, pero no está bien puesto No 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 Un momento Ay ¡Pum! Maravilloso Me gusta la música Vale, mesa Mesita de noche Vamos a una mesita de noche Claro, hombre Una mesita de noche Importante Aquí Oye, pero que cama más bajita, ¿no? Esto no puede ser cómodo Esto no tiene pinta de ser cómodo Para nada ¿Puedo ponerla más alta? No No, es que le joda Eh Habría que hacer un techo, ¿verdad? Ahora que lo pienso Había que cerrarlo de arriba A ver Eh Tejados Tejado Bueno, necesito subir A ver Gracias Vale Arba y toku, ¿no? A ver Esa, eh Girar Ahí estamos Vale, hay daño por caída Quería comprobarlo Ya sabemos que hay daño por caída, gente Vale Y ese aquí ya lo he puesto bien Porque esta no se pone bien Ahí Espectacular Y esa pared Me la pone ahí en medio, por favor No Se queda abierto Vale, no pasa nada Ahora lo arreglo ¿Dónde va? Bloques de madera Falta madera aquí, chicos Bloques de madera Ya tenemos bloques de madera Ah, pero aquí se queda bien ¿Qué cojones? Oh, vale Ahora entendí Vale Vale, 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 vale La escadera cuenta como techo, ¿no? Pero esto sí ¿Y por qué no me deja ponerlo? Oye ¿Por qué no me deja poner El techo? ¿Qué tengo que hacer para poner un techo? ¿Es porque soy negro? Ah, me faltan materiales Bien, 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 bien Visto, bien, bien, bien Visto, bien, bien, bien Vale, vale Y... Bloques de teja Hombre, de teja Un poco heavy, ¿no? Bueno, si de teja ¿Qué coño? O de fibra vegetal De fibra vegetal Vale, es cuánto me pide el cabro No Uy, qué hostia más tonta Vale Eh, tabulador Joder, cien Si pote Ah, pues si pongo esto A lo mejor no quiero poner esto A lo mejor con esto tengo No Pero... Ahí Genial, ¿no? Vale Eh, necesito Vale, necesito Eh... Comer Vale Hay que recoger Eh... Mierda del bosque Madera Etc, etc Eh, resina Troncos de madera Vale Vale ¿Y de dónde cogí antes las plantas? De los arbustos, ¿no? Es que sí Es posible ¿De estos arbustitos? Fibra de planta Eso es lo que queremos Fibra de planta A ver fibra de planta Anda No, vaya No Fibra de planta Ramita ¿Y fibra de planta? Vale, me sirve Otra comprobación de daño Claro Para asegurarnos, chicos Resina Hay que estar seguros Hay que ver cómo funciona esto Sí, como no daño Porque ahí dar así se llama Jajajaja Vale, vale, vale Oye, estamos Está yendo esto guay, ¿no? Mira mi casa Qué guapa Mira mi casa Qué chula Tos fea Jajaja Una puta casa Tos fea A ver Eh, ¿de dónde sacamos Arbustos, tío? Hay muy poco arbusto Por aquí Por aquí puede que haya Fibra Ahí, ahí, ahí Fibra 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 Y habría que ir pillando también Piedras de estas Uy, hay que farmear mucho Por lo que estoy viendo A lo mejor más adelante Farmeamos más, ¿vale? Pero bueno, ahora para lo básico Esto no viene bien Compra cereales Bien, 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 bien Estamos cogiendo cositas No, pero estoy cogiendo menos fibra De la que me gustaría coger Aquí más fibra Aquí más fibra Vale Vale Bloques de tejado Así con esto tenemos suficiente, gente Así con esto tenemos suficiente Y... No Ahí estamos Ajustar Bien Bien, 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 bien Ajustar Ajustar R R La primera hay que poner la mano Hostia, pero como se... Ahí, ¿no? Hemos dicho Creo que era ahí Vale Uy, ¿y esto de arriba ahora qué hago? Esquina Esquivo Tejado plano Tejado en pico No Eh, este me gusta Vale, esto Esto Joder, necesito más fibra No, no Comprobación de caída Comprobación de caída Vale Confirmo que si saltas de más alto Te haces más daño Lo cual es importante saberlo Eh... Me voy a tomar Un... Me voy a agarrar un poquito ¡Otra caída y se muere! Tener fe... Tener fe... Uy, espérate Ya no puedo Mierda Mira cómo subo No se pueden hacer Uno... Uno andamio A ver Andamio Pero esto me sirve a mí ¿Esto vale de verdad para algo? ¿O no vale una mierda? Andamio Voy a subir un andamio A ver qué pasa Andamio Maquicosa Uy, qué gracioso Ey, como en el rush Lo pongo aquí ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos! ¿En serio? Un momento Ah, no puedo recogerlo si estoy... Un momento Que esto lo veo yo con una peli ¡Ay! Ay, que no se engancha No, hija de... ¡Agárrate! ¡Agárrate, boluda! Perdón Eh... Oye, me da mucha rabia Que no se vuelva a poner ahí abajo, eh Donde lo tenía puesto Vale, uno más Ahí hemos dicho que no llego, ¿no? Ahí sí llego No, ahí tampoco Sí, sí llego ¡Illeno! ¡Mmm! ¡No! Eso es un normal A ver Vamos a intentarlo otra vez ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja A ver ¿Qué quería yo construir? ¿El 6? ¿O el 7? ¿Qué diferencia hay? Que esté abierto y esté cerrado, ¿no? Vale ¡Ahí lo deconstruía un poco allí, eh! ¡Ahí! Tío ¿Por qué cojones? ¿Por qué cojones? Espectacular Es que estoy Yo he nacido para ser constructor ¿Esto qué es? Este es abierto, ¿no? Ah, pues pégate ahí Pégate Pégate Ah, eso, coño Ahí Espectacular Maravilloso No, me falta uno Para abajo Al final me voy a matar Al final me voy a matar No, no tengo fibra Mierda ¿Me curo? Hola, Crowbar Oye, este juego tiene pinta De que dedicarle muchas horas, ¿eh? ¿Queréis que le echamos Tarde sí, tarde no O algo así? ¿Cuándo queréis que le demos esto? Porque me está molando, ¿eh? Oye, que me voy ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¡Vuelve! ¡Vuelve, mueve! ¡Cuidado! ¡Dios! ¡Vamos! No pudieron hacer nada contra mí Vale No tiene fibra, ¿qué pasa en hoy en el señor Roca? Vale, a ver Hostia, esto me lo haría también a ser en diagonal entonces Bueno, ya la tengo en otro momento Vale ¿He construido lo que iba a construir? ¿O con la tontería no lo he construido? Si es que lo que yo te diga A ver, con cuidado Esto me hace... Esa caída me hace daño Joder Vale, lo tenemos Salimos, equipo Ahora ¡No, hombre, no! ¡No! Vamos a ver Ahora Vale, casa cerrada Bien Vale, ahora es cuando me mato, ¿no? No, espérate, vamos a hacerlo bien Bien ¿Cómo quito eso de ahí? No No, no quería Perfecto Perfecto Vale, 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 vale ¡Todo la casa, chicos! Buenas, nada original Vale, tenemos nuestra casa Cerrada Bien Bien ¿Ahora qué hacemos? ¿Ahora qué queremos hacer? Me he perdido Chimenea Una chimenea parece interesante No tengo espacio en la mochila ¿Cómo que no? Inventario Chimenea Uy, qué chiquita Vale, esto lo hago arriba Lo hago abajo Aquí arriba, ¿no? Por ejemplo Claro, tío Confort A tope Vale ¡Pos luces! Voy Bancos Iluminación Lámpara de luciérnaga Vela de calavera Antorcha de pie Antorcha de pared Vale, tenemos una vela ¿Puedo apagarla? No, puedo recogerla Vale ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Puerta Puerta de madera ¡Eh! ¡Eh! ¡Yo quiero una puerta de madera! Vale Puerta de madera Y esta como la quito Recoge Maravilloso Claro, yo quiero una puerta buena No una mierda esta Ahí ¿Qué haces, gilipollas? ¡Vamos! Puerta de madera, gente Bien ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¡Uh! Esto está avanzando, ¿eh? Esto está avanzando Platos Un plato Ventanas Puertas Iluminación Bancos Sillas Una silla Joder, pobre una puta mierda ¿De qué me sirve? ¿Dónde me pongo la silla, tú? Bueno, más que silla Parece una sillita Yo lo dejo aquí Ahí estamos ¡Cama, cama, cama, cama! Vale, vale Seguimos, seguimos mirando Seguimos mirando Hoguera Mesa Mesa usada de madera Tosca ¿Por qué la de madera tosca Es mejor que la de madera normal? ¿Me lo explica alguien? Una mesita de madera tosca Espérate, espérate Que esto lo vamos a poner aquí Y el taburete Madre mía Esto cada vez parece más un hogar, ¿eh? Ja, ja, ja A ver ¿Qué más cosas? ¿Qué más cosas? Hoguera Mesa Cama Colchón tosco Cama de madera tosca Vale, lo próximo va a ser Vale Eh, planeador Gancho Quiero un gancho Cuerdas Cuatro cuerdas Mierda Quiero un gancho Necesitamos Necesitamos Cuerdas, gente Bueno, la casa de momento está hecha Eh, una hora de vídeo Voy a cortar el vídeo El directo sigue, obviamente Espero que estés gustando Gente de YouTube Like, suscribiros a apoyar al canal Comentarios, leo los contextos Y nos vemos en el siguiente Gorden ¡Gracias por ver el vídeo!